¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy con Dani vamos a estar probando alguno de los juguetes más virales de TikTok. Así que, ¿qué están esperando? Dejen todos sus likes ahora mismo, suscríbanse a nuestros canales que les dejo el de Dani en la descripción. ¿Están listos para empezar? Estoy preparadísimo. Empecemos. El primero que vamos a estar probando es este que se llama Flynova y es un Flying Spinner. O sea, es una pelota, pero que como pueden estar viendo en pantalla en el TikTok, básicamente da la impresión de que vuela. Y me parece súper loco y quiero probarlo. No sé cómo se abre la caja. No sé cómo se abre esta caja. Decepcionante. ¡Hostia, está muy bien hecho! Pará, porque hay que cargarlo. Lleva batería y viene con un manual de instrucciones. Así que, yo pensaba que iba a ser algo un poco más fácil de usar. Parece que no. Voy a ponerlo a cargar para ver qué hace. Pues tiene como, miren, tiene como un ventilador ahí. O sea, que supongo que es eso lo que hace que dé la impresión de que está volando. Evelyn está investigando. Se prendió la lucecita. Ahora, no sé bien cómo se usa. Creo que necesito ver el manual porque si no, no me voy a enterar de nada. Acabo de tocar algo sin querer y se encendió. ¡Pará, pará, pará! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Me cayó! ¡Qué tocan! No sé. Evelyn, quizás sí lo shaké algo. ¿Ves? ¡Pará, pará, pará, pará! Vamos a ponerlo así y nos lo pasamos. A ver, tíramelo. No, 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 no. No, para donde lo mando, ¿ok? A ver. ¡Me ataca! Creo que Evelyn tiene problemas para manejarlo. Creo que es muy obvio que sí. Gente, sé cómo funciona. Primero, sí. Segundo, esto tiene como un motor y tienes que tirarlo así, desde aquí. Fijaos en esto. ¿Estás preparada? ¡Sí, hija! ¡Tres, dos, uno! ¿Ves? ¡Me ataca! O sea que tengo que ataca. Más o menos. Bueno. ¡Por qué lejos! ¡A ver! Bueno, a ver, dale. Vuelvo, dámela, dámela. Le hice el tacho. ¿Ya se rompió? ¿Qué todo el tiempo? ¿Ya se rompió? No, hay que agitar bastante, creo. Ahí. Toma. A ver. ¿Cuál es? O sea, el ventilador tiene que darme a mí. Claro. ¿Ves? ¡Ve! Dale, dámela. Y cuanto más arriba apunta, supongo que... ¿Ves? Cuanto arriba va. A ver. ¡No! ¡No! ¡Usted para arriba, usted va para abajo! ¡Hace lo que quiere! Ahí está. Tengo que aprenderlo. Pero sí que está buenísimo, tengo que decirlo, ¿eh? Tirarlo para arriba. ¿Ve? ¡Está buenísimo, apunta! No se va a hacer el shake bien. ¡Dale fuerte! ¡Más fuerte! No, no, creo que es de una forma particular. Porque no me quiere. No, así, creo. ¡Pero qué! ¡Eso no me quiere! ¡Lo tocamos y funciona! Eso va a ser bárbaro. Creo que este es el mejor invento de la historia. ¿Lo veo? ¿Estás preparada? Sí. ¡Lo tengo! Tengo que decirles que la verdad funciona exactamente como esperaba que funcionase y me encanta. Pero el único problema es que tengo que esperar a que se choque contra algo para frenarse. Porque si no, sigue. Ahí está. Y ahora, una vez que... Quería decir, una vez que se paraba, podía parar la luz, pero no para... Vamos a otro juguete. Bien pensado, Woody. Vamos al segundo juguete, que es uno que viene siendo muy popular desde hace mucho tiempo. Que se llama... El caldero mágico. Mixes. Y sí, es un caldero mágico en el que básicamente tenemos que ver y hacer como una especie de como de crear nuestro propio hechizo o algo así, ¿no? Sí, y que por lo que veo como que te sale una mascota. ¿En serio? O sea, ¿y es una random? O sea... No tengo ni idea de si es para todos la misma o si es una random. Supongo que debe ser una random. ¿A qué que quitaré esto? Bueno, a ver, vamos a... Estoy sacando el envoltorio, pero... Está rechicada esta cosa. Chicos, ahí hay un montón de cintitas pequeñas. Ah, con razón yo decía que era difícil de sacar. Que apenas se ven... Y hay un montón de cosas, onda. Este caldero realmente ya contiene la mascota. Claro, pero lo que pasa es que creo que tenemos que hacer como una especie de ritual para que salga la mascota. Claro. Ahí está. Ahí sacamos el caldero. Vamos a sacar esto también. Vamos a sacar. Y acá nos vienen las cosas para hacer la poción. Venga. A ver, para. Pone esto. Importante. Información importante. Y mientras yo voy sacando las cosas. Fíjate. Acabo de leer las instrucciones y me acabo de dar cuenta de que hay que dejarlo cargar entre una hora y 90 minutos. Así que nos vemos en un ratito. Seis horas y media después. Les dije que volví en un ratito y les mentí. Les explico por qué. Pasaron un par de días. Me lo olvidé cargando y dije, bueno, después lo grabo. Y llegó Meli. ¡Oye! ¡Ah! Así que tenemos a Meli para ayudarnos a ver estos nuevos juguetes de TikTok. Pero además, chicos, miren a Dani. Soy Ariel. Está con la cabeza roja. Se tiñó el pelo de otro color. Si quieren ver el video, vayan a su canal. Así que se los dejo acá. Todo cambió en estos días. Fueron tres días. Pero tres días intensos. Así que vayan a ver el video de Dani y están listos para el calderón. Estoy listo para intentar. Yo estoy súper lista. Dani está acá con las instrucciones. Hola, Dani. Porque está un poco complicado. Meli está en la cámara y yo estoy acá con esto. Porque en teoría había que poner agua. Y no sé qué hay que hacer. A ver, se supone que tenés que dar un tap, tap, tap. Debe pasar a ver. Mándale el agua. ¿Me manda el agua? Mándale el agua. ¿Está haciendo ruido? No puede ser. No puede ser. ¿Ahora? Tienes que añadirle lo otro. ¿Qué otro? Pero tengo que hacer tap, 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 ¿no? A ver, dale. ¡Hay un alo verde acá! Usted. Ok, pasamos al primer paso. ¿El segundo paso qué es? Hay que agregar más cosas, ¿verdad? Sí, el glimmer. Ok, vamos con tiempo. Ahora el segundo paso lo hace boom, veré. Ok, ¿cuánto hay que agregar de eso? Esto pone de todo. ¿Todo? Todo. Por distinto de cauldron. Ok, tira eso en el caldero. Me siento un niño. ¡Para! ¡Me encanta! ¡Espuma! ¡Mirá! ¡Es verdad, se espuma! Ahora lo tienes que remover. ¡Batí! ¿Con qué? ¿Con la varita? Sí. Ok. ¿Cómo que no? Tocas tres veces. ¿No pasó nada? No, no pasó nada, ¿eh? A ver, intenta de nuevo. Entonces falta algo, ¿no? Ah, no. No, no. Hay que... A ver, revolve. ¿Revolve? Sí. Bueno. Ahora, a ver, hace el tap, tap, tap. Hay que cambiar de usar. Creo que... Creo que pasaste, ¿no? Por las dudas hace tap, tap, tap. No, sí. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Sí, creo que ya funcionó. Hay que agregar el tercer elemento. Ok. El tercer elemento es Glimmer Start. Es esto. Es como literalmente es una estrella. Vamos a ver. Tengo que abrirlo. Dale, Dani, vos podés. Cuidado, que no quiero tirarlo. ¡No quiero tirarlo! Pero hay que tirarlo igual. Sí, claro, pero ahora. Ahí. Me encanta, se disuelve. Mezclaste, ya está, creo, ¿no? Por las dudas, vos hace tap, tap, tap. Creo que lo está tomando igual. ¿Cambió la canción bien? Sí, cambió y se puso como de color rosa ahí adentro, ¿eh? Bueno, sí, intentándola. Está buenísimo. Ahora tenemos que agregarle una pluma. Me muero. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer tap, tap, tap o tengo que batirlo? Primero batirlo y ahora tap, tap, tap. Ok. El tap, tap, tap funciona cuando quiere. Yo voy a seguir batiendo un rato. Dale. Dale. Evelina, es leviosa, no leviosa, mira. ¿Eh? ¿Funcionó? No, no funciona. Pero recién tuvimos que esperar y hacer el tap, tap, tap después. O sea que funciona al medio cuando quiere. Ahora sí, habría que esperar. ¿La luz tendría que estar rosa o azul? Ahora está rosa. Rosa, pues tienes que... No, ahora se puso en verde, en azul. En azul, pues, el paso número 5. El paso número 5. ¿Cuál es el paso número 5? ¿Eh? Iba a decir que estaba temblando, yo se lo dije. ¿Qué? Tengo que agregar cosas mientras hace esto. No sé. ¿Muestro? ¿Por dentro? Vení, 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 vení. No sé, es que está... ¿Qué? ¿What? Está temblando. Está temblando esto, chicas, y no sé. ¿Es muy raro? No puede ser, está buenísimo. Está buenísimo. Pará, pará. ¿Pero tengo que seguir poniendo cosas acá? No sé. ¿Por qué? Esto está... Sí, le faltan cosas. Huele a quemado. No, pará. No, pará. A ver, a ver, ¿qué pasó? No puede ser. A ver, ¿puedo aportar, Carlos? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Está vivo. Está vivo. Yo amo, amo, amo. Este juguete. Y tengo que decir otra cosa. Y es que se puede volver a hacer. No sé con qué ingredientes, pero se puede volver a hacer en teoría. Ahora, en esta caja hay unas que son unas mochilitas sorpresas, ¿sí? Ay, me gustan. Y adentro traen cosas y tenemos que abrirlas. Es sorpresa lo que trae, así que... Por eso se llama mochilitas sorpresa. Pensar correcto es lo que ha... Una para cada una. Me quedo con esta porque tiene violeta. Ay, no me encanta. ¿Las abrimos? Dale, vamos a abrirla. Para, ¿pero qué traen esas cosas? Ni idea. No tengo ni idea. Ni idea, pero lo vi porque justamente se hizo popular por el hecho de que no sabías qué era lo que te iba a salir. ¿Literal? No, están buenísimas. Para. Mirate eso. ¿Cómo abrís? Tienen toda la onda esas mochilas. Está buenísima, ¿eh? Pero para. Para, llavero o así también se puede usar. Mira esto. Meli sigue creando. Muy bien, Melina. El de Meli es un bolso. Es verdad. Es un bolso. El mío es una mochilita. El de Meli es un bolso. Una mochilita para los gatos. No, muy chicas. Es una mochilita para Puchín. A ver, voy a abrir esto. Para unita. A ver. No, Mariano. A ver, a ver. Para, 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 para. No. No. Trae un cuadernito. Para apuntar ideitas. Claro, para apuntar ideitas. Para primero vemos el mío y después el de Meli. Sí, sí, sí. Cuadernito. Para. Trae una lapicera para Puchín. En miniatura. Vamos a ver si funciona. Ahí está, estaba topada muy fuerte. Está muy buena. A ver, vamos a ver si escribe. Voy a poner acá Lina. ¿Sabes que funciona? Y encima es Violeta. O sea, no me lo puedo creer. Cuenta para vos, perfecta. Qué linda letra tienes, ¿eh? Ay, gracias. Melina te está robando. Para 80 cosas traigo. Ahí está, stickers. ¿Stickers? Ah, tres stickers. No, me muero, me muero. Ya, se hizo, literal estoy pensando lo mismo. Se hizo muy popular por eso, porque vos no sabías lo que te iba a tocar. Y acá. ¿Y eso? Es un resaltador. Mini. Eso vamos a mostrarlo, mirá. Resalta. Me muero. Me muero. ¿Alguien más? Está muy tierno. Sí, sí, sí. No sé qué es esto. Un diamante. Es como un sticker, ¿no? Sí, pareciera. Y esto es un helado. ¿Y eso? No tengo ni idea. ¿Es una goma? Puede ser, no sé. ¿Eh? Sí, puede que sea, ¿eh? La verdad no estoy muy segura, pero puede que sea una goma. No tiene nada acá, ¿no? Decime por favor que no, porque si no es demasiado. Ah, no, no, ya está. Listo. Eso es todo lo que trae en mi mochilita. Me encanta, me fascina, soy... Para, para, yo quiero ver qué es esto. Soy fan, fan soy, no sé. Es un sticker. Ah, un sticker. Bueno, tu turno. Melina, abre. Ay, mamá, cienestita, fórmula azul. Ay, me encanta. A ver, holográfica. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¿Por qué gritaba así? A ver, se asustaba. Melina no entendiendo qué tiene. A ver, a ver. ¿Qué hay? Tiene una libreta, pero es diferente la de ella. O sea, la mía tiene... Es como... Claro, porque la suya es más honda de colegio, como la mochila. Es verdad, y la de ella es más... Es como revista. Claro, sí, tal cual. Está buena, ¿eh? A ver, ¿qué más trae? A ver, trae... Esto. ¿Qué es eso? Que no sé qué es. Por favor, mostrárselo a la cámara. Dice tres stickers. Son como, ¿sabes qué son? ¿Cómo? Como curitas, tipo tiritas, las que se ponen para las lastimadas. Sí. Ah, para si lo abrí, tiene las curitas. Claro, están adentro. ¿Cómo puedo abrir? Claro, si un curitas kawaii, de estas de filtros de TikTok. O sea, que se ponen en la nariz, en el filtro de TikTok. Ay, no puedo abrir, Dani, ¿me lo abrís? Mira lo que es esto. Es para una lastimadura mini. Kawaii. Queda bien, queda bien. ¿Qué más hay? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, para. Kawaii. Está muy bueno lo que hay ahí adentro, ¿eh? A ver, ¿qué sale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No había visto eso yo, no sé qué es. Ay, es un espejo. No me... Es un espejito, ¿eh? No me sé lindes. Espejito, chiquitito. A ver, muéstralo bien a cámara, muéstralo bien acá al cámara. Que se vea. A ver. No, pero a mí lo abrí. A mí lo abrí, lo abrí. A mí lo abrí. A mí lo abrí. Se ve la cámara. Se ve la cámara, es verdad. ¡Qué guapo! Es buenísimo, está todo en miniatura. Hay más cosas. A ver, paren, paren. A ver, sí, lo esperaba. ¿Qué es? Lo muestré. ¿Qué es esto? Ah, eso supongo que es para colgar. Ah, puede ser, sí. Puede ser para colgar las llaves o en el bolito de Navidad, qué sé yo. ¡Uy! Y... Eso sí que no tiene mucha utilidad, ¿eh? No, la verdad que no. Pero esto, esto me sirve para todos los días, paren, miren. ¡Un minifelde! Eh, 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 no, dámelo, dámelo. Es un peine para humita. Es verdad, un peine para los gatos y para humi. Literal. Me muero. Para, igual tengo que decir, ¿eh? Es un peine para humi. Hay algo más en el de Meli. Ay, una emiguita. Está tierna. Está chiquitita. Tengo que decir que las dos están muy buenas, pero la mía tenía más cosas útiles. Es que mira. No porque sean útiles de escuela, sino porque de verdad los puedes usar para más cosas. ¡Ay, Dios mío! Claro, lo mío es como que lo podés usar realmente. En el piso tienen esto y no tienen ni una lapicera. ¡Qué maldad! Muy mal, muy mal. Arre. No, pero están muy lindos y quiero que me digan cuál fue su juguete favorito de todos los que vivimos hoy. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like. A mí nada me hagan suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos que se los dejo en la descripción. Y así les digo que sea. ¡Hasta la próxima! ¡Guau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias por ver mi familia!